¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El registro general de la propiedad fue allanado por fiscales del Ministerio Público y personal de la CICIC bajo orden judicial. Vamos a proceder a establecer el ingreso del dinero y la ruta que este dinero tuvo. Autoridades de justicia vinculan a exregistradora de la propiedad, Anabella de León, con banda de corrupción. Avergonzarme toda la vida he trabajado y lo he hecho. He combatido la corrupción. Sería incongruente que yo fuera corrupto. Mire, aquí hay un linchamiento. Bueno, así lo dice Anabella de León, el registradora de la propiedad, que describe su captura como un linchamiento político e insiste en su inocencia. El presupuesto no tiene una ciencia muy compleja. Estoy seguro que los diputados encontrarán el balance político y las alianzas, pero realmente las necesitan. Autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas hicieron la presentación de su iniciativa de ingresos y egresos del Estado. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal, se enfrenta a la justicia por el caso TSQ. Noticias del Mundo y es que miles de opositores marcharon en Caracas para exigir un referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro. Además, en otros temas, el presidente venezolano asegura que tiene en el listo un decreto para suspender a diputados opositores. Se ha llegado el día. Hoy se enfrenta nuestra selección y se juega el todo por el todo. La clasificación a la siguiente ronda para ver si podemos ir al Mundial. Y hablamos también de la Hexagonal y la CONCACAF, nuevos equipos que podrían darse a conocer en estos días. En Noticias del Mundo del Espectáculo, el famoso Oscar honorífico ya tiene un nombre y es nada más y nada menos que Jackie Chan. ¿Qué pasa con el tránsito? A esta hora 6 con 28 minutos. Hay que ver lo que pasa en las calles. Vamos contigo, Pedro. Así es, bueno, recuerden que ya tenemos a las puertas el fin de semana y es importante siempre tener en cuenta qué es lo que va a pasar, especialmente hoy viernes que todavía toca trabajar. Recuerden que nuestro tránsito pues está cambiando minuto a minuto y con las lluvias también se intensifica. Pero bueno, ayer no nos fue tan mal. Ayer pues había un tránsito bastante libre. Ahora el miércoles estuvo muy complicado, pero hoy viernes seguramente también nos va a ir muy bien. Fin de la calzada Roosevelt. Este es el panorama que tenemos en este momento. Un tránsito bastante fluido. Y bueno, tenemos una pequeña fila de vehículos para salir a la ciudad, pero ese es el tráfico que siempre se hace en la TINCO. Así que usted pues no se preocupe porque no hay ninguna alerta vial por el momento. En el Molino de las Flores, bueno, aquí podemos ver entonces pues mucho mejor las personas que tratan de ingresar a la ciudad. Ahí lo están haciendo bastante bien, bastante libre. El puente también que viene de la calle de los cementerios, también usted nos lo tiene bastante libre. Está fluyendo. Y luego pues el carril reversible en este punto, recuerde que siempre pues estanca un poco, pero ya más adelante tiene usted una libre locomoción. Y en ingreso a Ciudad San Cristóbal y Calzada Roosevelt bajando de la carretera interamericana, lo tiene usted también, pues está bien. Ya pasó usted el tránsito de salir de la ciudad y ya puede usted pues transitar libremente a San Lucas, también pues Antigua. Y ahora los compañeros que van ingresando justo por la carretera, pues sí, pues un poco complicado. Tal vez un poco de paciencia, pero está fluyendo. Aquí en kilómetro 21, ruta al occidente, por lo menos tenemos libre. Eso quiere decir que está empezando el tránsito desde kilómetro 19. Ahí se reporta entonces donde inicia la cola, justo donde está el compañero de Mixtra pues dando vía. Bueno, y la entrada de Misco, pues esto es lo que sucede. Recuerde, es el tránsito que viene desde este puente que acabamos de ver. Los tres carriles totalmente están siendo utilizados, siempre tenga cuidado usted con las motos. Y por favor, ese cuarto carril no funciona, no existe. Siempre tenga una maniobrabilidad pues bastante buena, no se arriesgue. También tenga cultura vial importante. Como ven, pues también en Puente Jorge Surqué es el mismo tránsito que va cayendo pues de poco a poco al ingresar a la ciudad. El carril reversible también está habilitado. Y tenemos un compañero de Mixtra que está dando vía para los amigos que salen de esta colonia para poder ingresar al carril auxiliar. Pasamos entonces de Misco y siempre saludando a los amigos de Mixtra. Y ahora vamos a la ciudad. Vista hermosa, zona 15, una completa movilidad en este sector. Siempre tenga cuidado con ese vehículo que está estacionado. Bueno, ya se retiró. Siempre usted utilice luces de emergencia por cualquier cosa. Sexta Avenida 24 calle, la zona 4, también lo tenemos bastante bien. También todo normal. Y en el kilómetro 14.5, Ruta del Pacífico, pues tenemos entonces ya los carriles reversibles ya habilitados para que usted transite libremente. Tenga cuidado siempre con el transporte pesado y también siempre con el transporte extraurbano. Vamos entonces a la calle Martín, a la altura de la 15 avenida. Vean nada más, lo tienen ustedes bastante bien. Así que por favor salga de su casa, vaya al gimnasio, haga todas sus actividades antes de que comience ese tráfico de viernes. Pero esperemos que hoy no pase tanto. 33 avenida, la calzada San Juan, zona 7, también bastante libre. Y los bomberos voluntarios nos reportan que localizan en el municipio de Villa Canales, en Ruta de Santa Elena, una fémina fallecida por heridas de bala. 6 y 31 de la mañana y ahora estamos viendo, pues bueno, lo poco que se puede apreciar la calzada Ruswell, como decía Verónica, por la bruma. Y esa bruma, pues no solo se reporta a esta altura a la Ruswell, sino que también se reporta en Carreter de Salvador y en el Puente del Incienso. Tómalo en cuenta, encienda sus luces y sea muy precavido para utilizar siempre sus piderías. Les tengo también algunas alertas viales que se reportan en las redes sociales. En el kilómetro 60, mucha precaución por colisión en carril que va hacia la capital. Hay una fuerte carga vehicular también en el Boulevard El Frutal hacia Ciudad Real y Mezquital. La calzada Aguilar va a 3 hacia Trébol, también está bastante fluido. También se reporta un poco de bruma, así que por favor, a tomarlo en cuenta. Tránsito lento en el ingreso a la ciudad por ruta al Atlántico. Y en la avenida Petapa, paso lento, muy lento a Ciudad Real, de Ciudad Real a USAC. Entonces, pues siempre tenga cuidado. Ah, bueno, y la última, miren, tenemos un derrumbe en el Boulevard Satélite. Es un pequeño derrumbe, pero está obstaculizando un carril. Así que por favor, usted siempre tenga mucho cuidado. Hasta aquí entonces la información del tránsito. Son las 6 y 32 de la mañana. Encienda sus luces, tenga paciencia y tenga cultura vial para que usted también pues tenga un paso libre en el tránsito de la ciudad y en el mismo. Recuerda entonces, feliz día, feliz viernes y seguimos con más. La información a esta hora y Crista tiene todas las noticias también de lo que ocurre en el mundo. Obviamente uno de los temas centrales nos ubica en Venezuela. El plano internacional a continuación. Y precisamente ese es el tema dedicado a nuestro primer bloque de noticias internacionales, las cuales destacamos a continuación. Le comentamos que miles de opositores marchaban en las principales calles y avenidas de Caracas. ¿Para qué? Para poder exigir este referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro. De igual manera, los simpatizantes del presidente participaban en una contramarcha entre otros puntos de la capital. Aquí tenemos los detalles y las imágenes de esta mano. Opositores venezolanos marchaban masivamente el jueves en Caracas para exigir al órgano electoral un calendario para convocar un referendo revocatorio presidencial. Un proceso que se ha prolongado por lo que consideran son obstáculos de un árbitro al que acusan de servir al chavismo. Es para esta concentración que venga el revocatorio, que reaccionemos, que saquemos a Venezuela adelante por nuestros hijos, que luchemos porque Venezuela es lo más bello y lo más hermoso que tenemos. Durante tres semanas, la oposición organizó la manifestación cargando con acusaciones del gobierno de impulsar un golpe de Estado. Pero los dirigentes aseguran que quieren un cambio en paz. Y ello pasa porque se fije una fecha para recoger cuatro millones de firmas, 20% del padrón electoral, para convocar el revocatorio. Hoy no es el fin de nada. Hoy es el inicio de una nueva ruta de cara al 20% y de cara al referéndum revocatorio. Hoy el pueblo está movilizado con su solución constitucional. La movilización opositora se desarrollaba mientras en otros puntos de la ciudad el chavismo también marchaba. Ocho de cada diez venezolanos quieren un cambio de gobierno, según la firma Data Analysis. La del jueves marca el inicio de una serie de protestas. Una nueva tendrá lugar el 7 de septiembre. Para forzar nuevas elecciones, la oposición necesita que el referendo se realice antes del 10 de enero de 2017 y ganarlo. Y dentro del desarrollo de esta marcha, la policía venezolana repellaba la manifestación masiva de opositores al gobierno de Nicolás Maduro, la cual, como sabemos, en algunos momentos derivó enfrentamientos diferentes y además violentos entre policías y los opositores. Los opositores venezolanos al gobierno de Nicolás Maduro iniciaron el jueves una nueva etapa de presión para exigir un referendo revocatorio contra el mandatario, a lo que el gobierno respondió con una contramarcha. Aunque ambas manifestaciones transcurrieron en calma, un grupo de encapuchados lanzó piedras a las fuerzas de seguridad y unas 400 personas bloquearon una vía primaria de Caracas durante el cierre de la marcha opositora. Agentes de la policía y la Guardia Nacional respondieron con gases lacrimógenos. La mesa de la Unidad Democrática, que reportó cerca de un millón de asistentes a la marcha, se deslindó de los hechos violentos y denunció la presencia de infiltrados en sus redes sociales. Pese al descontento popular, la oposición no había convocado multitudes desde 2014. Una protesta más está convocada para el 7 de septiembre. Para forzar a nuevas elecciones, la oposición necesita que el referendo se realice antes del 10 de enero de 2017 y ganarlo. Y siguiendo en este mismo tema, el presidente venezolano Nicolás Maduro aseguraba que tiene listo un decreto para poder suspender la inmunidad parlamentaria a los diputados opositores, a los que acusa de ser parte de un gran golpista. Las fuerzas progubernamentales marcharon y se concentraron en el centro de Caracas para expresar su apoyo al presidente Nicolás Maduro en respuesta a una megamovilización opositora en reclamo de un referendo revocatorio al jefe de Estado. El mandatario acusa a sus adversarios de impulsar un plan golpista mediante la generación de violencia. Maduro dijo que hubo nuevas detenciones por la conspiración en su contra y que tiene listo un decreto para suspender la inmunidad parlamentaria a la mayoría opositora en el legislativo. ¡Por defender la patria! 6.37 de la mañana nuestro primer recorrido. Más adelante destacamos otros hechos internacionales. Y nos vamos a las calles a esta hora de la mañana con Alberto Cardona que tiene información. Alberto, buen día. Te estamos observando muy de cerca. Adelante. Gracias compañeros. Muy buenos días. Ya nos encontramos ubicados en la zona 7 capitalina. Les podemos comentar que a esta hora del día nos hemos trasladado hacia los alrededores de la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Ix.